Inauguramos los saludos de cumpleaños del mes de febrero diciendo felicidades. Este primero a la señora María Teresa Palacio de Amarilla, a las hermanas Melanie y Julieta de Neca. Hacemos lo propio con María Alicia Pérez Duarte, Cristina Vaso y Susana López. Las cumpleañeras del 2 son Amalín Aucar, Amalia Rocío Fernández, Claudia Fiorio, la doctora Nélida Peruchena y Sofía Vidallet. El día 3 es el cumpleaños de Cristina Karam, de Alicia Casco, de Estela Quiroga. Saludamos a Lorena Andró, a Luchi Brun y a María Guadalupe Gómez. También es el cumpleaños de Guillermo Almirón Barrios. El día 4 tengo un cariñito especial para Mili Piñeiro Sosa. También es el cumpleaños de Andrea Noailles, de Sandra González, de Jorge Ocampo y cumpleaños de Casados, Soledad Serrano y su esposo Javier Hertler. El día 5 es el cumpleaños del padre Ricardo Stegelman, también del doctor Oscar Brunel y de Nicolás Berrastro. También es el cumpleaños de Mabel Marqués, de Mónica Haldeman de Holzel. Es el cumple de Liliana Valenzuela. Y le dejamos un saludo a la doctora Susana Moreno de Mosna. El día 6 es el cumpleaños del doctor Oscar Beltrame. También saludamos a Emiliano Sánchez y a Miguel Achor. Un cariño especial para la señora Betty Soloaga de Arieti, para Magna Quevedo y también un cariño para Mari Segovia. Y finalmente el 7 cumplimos con Agostina Gasparetti y Ana Ríos. Hacemos lo propio con Marta de la Torre y Nelly Ayala. Saludamos al doctor Alberto Pantanali, un cariño para Santi Pérez Otaca. Y también es el cumple de Leo Inocente. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país, que villa en la avenida de mi Tarahui. Corrientes sentimiento, orgullo universal. Corrientes capital nacional del carnaval. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país, que villa en la avenida de mi Tarahui.